Como hemos venido las últimas semanas entregando el informe de gestión a nuestras comunidades, a nuestra gente, tanto en el casco urbano como en el sector rural, quiero hacer este pequeño resumen para nuestra comunidad norcaseña, para cada uno de los habitantes del municipio de Norcasi, donde hemos venido mostrando las distintas obras y decirles que hemos cumplido con nuestro plan de desarrollo en un 92%, uno de los más altos en el departamento de Caldas a corte de septiembre. Esa es la excelente gestión que ha hecho esta administración y por supuesto como alcalde debo salir a defender cada una de estas obras que han sido tan necesarias para nuestro territorio. Pero también decirles que por supuesto que nos hicieron falta cosas, por supuesto que nos hicieron falta proyectos. Siempre lo he resaltado que no me voy a excusar en la pandemia, pero lastimosamente ese tiempo perdido durante esta pandemia nos afectó en muchos de los proyectos que teníamos para nuestro territorio. Nosotros dentro de este afán de entregar estas obras que son tan necesarias para nuestras comunidades, para esas personas vulnerables que realmente lo necesitan, hemos dado hasta un devastado a nuestro alcance. Por eso estamos entregando ese informe de gestión donde entregamos viviendas en el sector rural, donde entregamos viviendas en el sector urbano, donde entregamos 3.7 kilómetros de placahuellas en todo el territorio norcaseño. Es una de las inversiones más grandes que se ha hecho en nuestro municipio de Norcase. El tema de las aulas escolares para el sector educativo, las aulas que hicimos en Quiebra de Roque, las que hicimos en La Estrella, unidades sanitarias, también hicimos restaurante escolar en la vereda La Estrella y en este momento estamos en licitación para el restaurante escolar de Quiebra de Roque. Un coliseo que va a ser muy necesario para esas comunidades de nuestro sector rural. Seguimos avanzando con las luminarias, donde pasamos de esas luminarias del municipio de Norcase, donde pasamos de luz de sodio a luz LED. Hoy podemos mostrar con toda alegría estas viviendas tan hermosas que tenemos en el territorio. El tema de las vías en el municipio, nuestras vías terciarias, vienen mejorando a pasos asigantados. Las vías de Norcase hoy no son las que eran hace cuatro años, hoy tenemos mejores vías y con el pasar del tiempo se irán mejorando más. Nosotros tendremos esta administración hasta el 31 de diciembre, que seguiremos entregando obras, que seguiremos avanzando con las otras estufas que se están construyendo en este momento. Seguiremos avanzando con el proyecto del acueducto, de la ampliación de la cuarta bocatoma para el acueducto principal y que por unos temas de unos predios no hemos podido avanzar. Seguimos avanzando con esos proyectos. Se siguen haciendo inversiones también en la central de sacrificio, donde también estamos comprometidos en entregar esa obra antes de irnos el 31. Porque esta administración fue electa desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2023. Y hasta ese último día estaremos entregando obras y hasta ese último día estaremos trabajando para seguir transformando la vida de nuestros norcaseños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!